Aquí viendo unos carros clásicos con la bandera de Honduras Son unos hondureños que andan aquí en El Salvador encontrando los autos clásicos Y este es un terreno que ya pronto verán quizás una construcción aquí Bueno, vamos a entrar los carros clásicos Son como... son como 10 carros Es autos clásicos Creo que van para acá Que bonitos los carros Estos son carros americanos Estos son latinos, automobiles Todos con placas hondureñas Creo que no se tienen aquí a la ciclovía de la Constitución Nos faltan 15 minutos para las 12 Y aquí mostrándoles los automóviles clásicos hondureños Llegué aquí y es raro ver un carro de estos clásicos aquí Y no haremos si lo podemos ver el de frente Este carro no creo que es fácil Lo he dicho Como quiero ver el de frente En el centro de la ciudad Máspera En el centro de la ciudad Se viene a la cicatriz A la cicatriz automóviles que traen tráficos como pueden apreciar los automóviles clásicos ya ahorita gracias 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 hasta el próximo video gracias